Como cuchillo de la mantequilla Bueno, ahora espero que estés viendo esto Y la verdad me gustaría preguntarte Que si quisiera ser mi novia Y espero que mañana me digas la respuesta ¿Cuál es? Mira, mi estimada Yo conozco a Scott desde hace miles de años Y la verdad es que es un buen chico Creo que es responsable Creo que podrá cuidarte Podrá amarte Te va a querer Te va a proteger Es un buen candidato Piénsalo Sí ¡Oh, capturar! Sí Vamos, vamos chicos Vamos a descontrolar Vamos a descontrolar Esto se va a descontrolar Vamos a descontrolar Se va a descontrolar Por la derecha ¿Estás lanzando granada? No, granada Pensad que no muere ¡Hit! ¡Oh! ¡Ganada de ti! Vamos para atras, a ver, vamos para atras Yo quiero Marin, yo quiero Marin Me creerán que nunca he visto la película de Matrix Oye, no, eh, baneado, eh Yo tampoco Es que no me llama mucho la atención Baneado, papu Yo he visto la de Rambo Dado que el Val se acerca La de Rambo Pura clásica, eh Yo estoy a mi hijo La ruedas de carro tirado, papu O que eres ente Ya vas a salir las Indy One La guerra civil Ya no voy a ir a ver Aquí la va a ver Faltan tres aquí dentro de los Indy One ¿Me invitas? Por supuesto que voy Oigan, si hiciera una convivencia con subs ¿Sí irían? Oye, sí, un expo Un expo Bueno, quién sabe Bueno, es que miren A lo mejor A lo mejor les digo así Para celebrar la convivencia de los seis mil suscriptores Vamos a ver todo Civil War Y ya les Ahí nos ponemos de acuerdo No manches, llenamos toda la sala Falta falta ahora No, bueno No creo que vaya O sea, no creo que las seis mil personas Que son suscriptores Que sean todas del Distrito Federal Y no creo que todas puedan Solo van a ir quince Sí, dos Y de esas diez son Son que viven en la ciudad Dos, el vas a ir Bueno, pero sí, hay que ver Y uno que faltó Faltan tres, ¿dónde están? Por arriba entran todos Oigan, no No, eh Inglés nivel 100 Inglés mexicano Inglés de barrio Este pendeño Uy, triple ¿Alguien conoce las maneras de Pokémon? No, chaval No, pero solo los científicos la conocen Ah, tampoco he jugado a Pokémon Oye, no, eh El vangarán está cerca Pasen unos mangas al chaval Si no respiraste, no te ves infancia Bueno, chavos, quedan dos, cuatro ¿Qué está pasando? ¿Por qué está? ¿Por qué falta? Mira al Facebook Oh, se echó dos Se conducir No voy borracho Sí, se Oh, mira al Facebook Oye, conduce más barrio Sí, sí, sí Vi cómo voló el tipo ese Mi carro Mi taxi Mi taxi No, yo quería Ya casi chicos Eso Vamos chicos Vamos a Oh, tiene espada Ya, el de la espada ha muerto Entra un imer ¿Quién te quiere subir a mi taxi sin torreta? A mi taxi sin torreta No, espérame Yo me quiero subir a la torreta de tu taxi sin torreta Yo puro Uber papu Yo la verdad no le hago a eso Creo que es la primera vez Por ti respetaría los semáforos del GTA Eso sí es amor No, man, chiseimus ¿Cuánto chupas? ¿Qué hagan? Cinco minutos Sáquense las poderosas, chicos ¿Sabes qué hay que hacer, Mazda? Hay que hacer un... Este... Un torneo, ¿va? Un torneo de taxi Sí Una batalla de... Yo creo que gana tu corazón No sé de qué están hablando, eh, la verdad Baneados, papus, todos Baneados por no mantenerla al tanto del tema Exactamente Exactamente, ya lo dijiste aquí Voy a crear mi propia civilización, van a ver Y no los voy a invitar La civilización Master La civilización Master Y no los voy a invitar ¿Quién va a ser el presidente? Pues yo La Casa Blanca del Master Pero tú serías el gobernador, no el presidente ¿Por qué? El presidente sería los Illuminati Porque es Peñaneto, ¿verdad? Nos llaman a todos Tienes toda la razón El presidente sería Marcianito El Marcianito tiene privilegios Sí, 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 exactamente Siempre ha tenido ¿Quién está usando mi etiqueta de servicio? Veo uno que también es Mazda Scott McCarty Mejor bote Paneado, papu Paneado Paneado Ponga OXXO, chafa a todos OXXO Vamos a poner Uber Uber Ah, el micrófono Se va, se va, se va Ya valió el micrófono ¿Quién es? Callen al micrófono por ahí A ver chicos, esperen, esperen, esperen Una, una cosa No vayan a atacar el núcleo enemigo Todos saquen un Ghost Y vamos a destruirlo todos con Ghost Para que se descontrolen Va, saquen, saquen, saquen Ah, voy a reaparecer en 26 segundos en mi Ghost ¿Qué tanto tiempo? Yo también Yo 36 segundos ¿Qué ventaja tienen? ¿No? A ver, a ver, esperen Antes de que se vayan Todos, todos nos vemos en Nos vemos aquí a la derecha del arsenal Que acabamos de capturar Vale, me faltan 20 segundos Ah, me faltan 2 Ahí está Ya estoy saliendo ¿Quién hace ese sonido con su micrófono? Andenle, miren Mejor nos vemos aquí en la En la salidita de Arsenal Bueno, de la fortaleza ¿Qué ha habido, papus? ¿Yo qué? ¿Cuántos más faltan para aparecer en sus Ghost, chicos? No, ya salió mal Ya no Ya no pueden sacar más Vale A la cuenta de 3 nos vamos, papus ¿Eh? A por el núcleo Una Dos Tres ¡Buenos! ¡Buenos, chicos! ¡Desenos suerte! ¡No! Ahora sí, merecen El vidrio necesita el título del escuadrón Go ¡Destruyan a este primero! ¡Aguas ahí! ¡Ay! ¡Ay, de vuelta, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por atrás! No te traves Estás destruida ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Me mataron! ¡No! ¡Me sacaron de mi Ghost! ¡Qué mala onda! ¡No muera! ¡No muera! Mejor todos saquemos martillos gravitatorios y cosas así ¡No! ¡No! ¡Pónganse sobre escudos! Sí, miren, a ver Yo voy ¿Todo sobre escudo? ¿Todo sobre escudo? Vale, vale, vale No, estoy en el núcleo todavía Espera, no tengo sobre escudo ¿Qué procede? ¡Vendí todo! ¡Listo, continuado! Ah, para armas peligrosas ¿Quién tiene daño? ¿Quién tiene daño? Yo ya me voy para... Para... ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿Mejora de qué? ¿De sobre escudo? ¡Vamos, papus! Nosotros podemos... Solo Goku, más y yo tenemos sobre escudo ¡Ah, muere! ¡Es núcleo, muere! ¡Ah! Ya casi ¡No, sí! ¡Sí! ¡No, no más! ¡No! A la otra todos ponemos sobre escudo Creo que sería mejor ¿De quién es ese? ¡Ponteante como buena persona quieres! ¡ a la otra! ¡A la otra!